¡Suscríbete al canal! 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 Que esto es una putada de no tener cámara, que... Una putada. En fin, vamos a ir a los Metal Gear Solid. Como me vean ya así arrastrándome es que ya paso ahí. No, pero échate. De pa'l piso. Me ha vio, ¿verdad? Patada en la boca, tío. No sé dónde coño ir. Sinceramente. Y es que no tengo forma de coger esa venda sin que el tío este... Me meta una patada en la boca. Ok. Tengo que parar. Tengo que... Tengo que... Tengo que ir No tiene puto sentido esto, tío Que no veo nada sin la cámara, hermano No me gustaría a mí traerme aquí Eh, 50 minutos, la verdad No me haría ni puta gracia Espérame Y veo que tardó mucho en adivinarlo Corto y... Ok, voy a dar 5 minutos, quizás Ok Ya sé que necesitas una banda Pero es que... Yo lo que necesito es que salgas a este puto sitio Vamos a tomar un poco de filoso Joder, qué putas risas, hermano Qué putas risas, tío No, yo creo que voy a cortar aquí Porque es que... No tengo ni la más puta idea de donde tengo que ir Y es que me ven... así O sea, me ven antes Que la tía de la asada Esa que uno... Así que corto y ahora cuando vuelvo Pero ya sabrán que No No Estoy de vuelta Que... Increíble Que sé cómo conseguir La maldita venda es Porque es necesaria totalmente O sea... Está ahí por algo Está... Y además que... El camino... Me parece que es por ahí cerca No tengo que seguir ni para allá Ni para otro lado Lo meto por el tronco Debería de aparecer un tío por aquí Debería... Debería de aparecer un tío por aquí ¿Y cuál? Espero que no me vea Ok, sí De largo, perfecto Compañé Yo voy directamente a mí Pero no, te es culpa Me voy arrastrando Creo que a mí Fue la venda Fue la venda Fue la venda Por aquí Y... Y... ¿Qué es esto? Ya que ya me vi en la... Digo, ya me vi en... Que claro, la puta mierda... Póntale a él, póntale a él... Está durísimo... Unlight check... Que claro... ¿Qué vas a escalar tú con esas manos, Almagante? Puto dolor, ¿no? Bueno, por lo menos ya conseguimos salir de ahí... Podemos continuar... Y veo luzes... Pero son por la parte de abajo... No me da cuenta que no... Mejor no... Guaje... Guardando... Pepe... 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 ¡Ostuy! ¿Estás de coña? A ver... ¡Corre de aquí de una puta vez! ¡Corre, corre! Vale, y me pongo donde justo no hay nada... ¡De puta madre! ¡Corre! 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 ¡Corre, maldito cabrón! ¡Corre! No sé ni dónde coña tengo que... ¡Corre! ¡Durísimo! ¡Por aquí me... ¡Dios! ¡Perfecto! ¡Adere! ¡Totalmente adere! O sea, sabía perfectamente que teníamos que ir por ahí, en verdad... de esa nos libramos muy duros... muy... 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 duro... muy... muy... duro... muy... duro... pero es que a ese ya... y... como que... ya es otro... compañero... por ahí... sigue ahí el puta... no me voy... no me voy... no me voy... me voy... me voy... i me voy... no me voy... ah, por aquí va ¡síj! uff! uff, uff, uff! uff! uh... uf! uff! 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 Es el, es el Tío, creo que se me va a morir el personaje Es que me está apuntando a mí, hermano Me está apuntando Me está vacilando O sea, te tienes que estar vacilando Me vio con los mismos, o sea Ya desde que me empecé a apuntar ahí fijamente Ya digo, uff, tensión, tensión Joder, ¿en serio, tío, desde aquí? Creo que en esa parte del agua Me voy a tensar demasiado Espero que se me dé pa' la cara por aquí La cosa es aquí debajo Chate, chate Tonto Yo creo que me vio otra vez Ya Está Cotando el maricón Sube, sube, sube Y va ¿Te quieres ir ya, por favor? Oh, creo que sí Yo creo que sí No, creo que sí Tiene la casa No tiene vestido Bendita Juan, perfecto tío, te lo agradezco. Pero ya si me das mi cámara, vamos, sería ya impresionante eso. ¡Gracias! ¡Ooooh! ¡Gracias! Bueno, estoy ahora en el instituto, tío. ¡Faxilando! ¡Vamos a volver antes! ¡¿Qué diablos?! Vale, 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 vale... ¡Faxilando! Lo primero. ¿De qué diablos me salgo? ¡Ah! Voy a seguir aquí. ¡Ah! 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 Necesito... De todo, necesito pilas, ventajas, todo. Y... ...todo bien. ... ... ... ... ... ... un paquita de pila y está a menos de la mitad, y no mola nada, ¿eh? Nada, siempre las grabaciones del instituto se ven como el culito, tío, no se verán. Por favor, una pila. Bloquear una pila. Bien, necesito pilas ya. ¿Qué coño no puedo ver la pila? No. Se queda en la oscura, todo. No hay. No hay. No hay. ¿Qué coño no puedo ver la pila? ¿Pero cómo no puedo ver la pila? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no, no es a donde voy Una maldita piel Qué turbio, tío, es que no veo nada dentro de las habitaciones Hay un teléfono, pero no sé ni dónde sabes qué Hay un teléfono Pero no sé en qué habitación está, como no veo un carajo Creo que aquí estuve Baños de mierda ¿Dónde está ese maldito teléfono, tío? Tiene que ser para aquí porque cada vez lo digo más lejos, pero es que no sé para dónde Júramelo Dios, pensé que esto era una pila, tío No, no, ahora que si no, no veo nada Sé que esto era una pila y era el pobre Sin duda la situación más chunga que he tenido hasta ahora Cero pila Vamos a intentar encontrar ese teléfono Esto me da para los baños, tío, no sé dónde tengo que ir Estoy yendo por aquí, pero es que Es que no veo nada, tío Es que no veo nada, tío Lo digo cerca, pero no sé dónde Está chungo, chungo ¿Qué para mí? ¿Qué es este teléfono? No me da Vale, era por aquí Y no tengo pil... No sé de dónde ir ¿Qué coño es eso, hermano? Ahí algo vi corriendo hacia mí Y no coño Tiene una puta pila, nos está cocilando el cabrón Hola, tío Estoy jodido Estoy muy jodido Yo no puedo estar sin pila en este sitio Ay, ahora está todo cerrado Es que me encanta Es que me encanta Esto es como jugar en modo veterano Tendría que estar todo cerrado Serio, es que el juego debería darme una maldita pila cuando lo necesito Por eso me gusta simple el hecho Ah, ahora sí tengo batería, vete pa'l cara Bueno, lo bueno es que ya sabemos que todas estas puertas de aquí están cerradas, ¿no? Aunque ya no voy a muertarme sin entrar aquí Simplemente Ahora, tendría que echar un pillo por aquí cerca Exactamente Exactamente Mirarlo ahí Al colega ¿Qué dices, hermano? Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué te digo? Que te apoyen algo Que te aputo apoyen Sí, ya sé que está viniendo Anda, qué bien ¿Me explicas cómo me libro de esa mierda? Estoy teniendo serie de dificultades en este episodio, ¿eh? Pero serio Que si las pilas, que si las vendas, que si los bichos asquerosos A comer la polla Que ya sé que viene, hombre Que ya sé que viene Póndete por ahí Igual debería, en vez de ponerme aquí, ocultarme Te jugué un momento, tío Es que, no, no sé Qué coño tengo que hacer Me voy a meter en una taquilla A ver si, así Creo que va a ser lo más inteligente Pfff, ok Voy a meterme en una taquilla Que va a ser mejor Así que me tiene hasta la polla Y ahí está Ah, es que no puedo meterme en taquillas tampoco Porque me voy a echar aquí Si no miras, no está Me estoy turbiando, ¿eh? Va a tener que cortar otra vez Para el puto bicho, ¿eh? Yo creo que voy a ir sin cámara A ver si es que sin cámara El tío se echa una risa Y no me sigue Que no, que no, que no Que no tengo que ir ahí Es que seguir a la tira esta Es inútil No tengo que ir por ahí Intentar ocultarme en un sitio A ver, me meto por aquí El tío sale por ahí Antes me metí por ahí Le subo la cueca Y me puse por ahí Voy a ir por aquí a ver Ah, qué risa Qué risotada, ¿no? Por aquí está cerrado Y me va a matar ¿Te gustó? A mí no me hizo ni culpar Tío Qué asco de episodio Tío, bello Si me mata ahora otra vez Corto Porque es que Sin pila El tío está aquí ¿Cuándo? Pero estoy yendo al lado mío Espera ¿Enciendo la luz? Está ahí Yo creo que se quedó bugueado otra vez Me va a matar Es que mira la pierna Y lo tengo aquí Qué loco Qué chiquito huevo tiene Mira eso Que me enseñará point Gente, voy a cortar aquí otra vez Porque es que no sé Qué coño tengo que hacer Y Va a ser igual El que en principio Que voy a estar aquí Trabajo un rato Y no va a tener puta rest Y que vuelva a cortar Nos vemos en casa Pero A ver Si está Se cierra Está cerrado El tío va a salir a mí Eh Derecho Yo corro Como desgraciado Ahora simplemente ocultarse Pero que Guay Leer No hay nada peor entre los afligidos Que la autocompasión Confío en que no te permitas una satisfacción Con un pecado tan femenino Si los discípulos que te he confiado Están hambrientos, doloridos y temerosos Es porque es la voluntad de Dios Que han de pagar por sus pecados de la carne Te envío toda la comida y todo el vino Que Dios quiera que tengas Ni una amiga jamás He tenido visiones Las que vi Como esta plaga empeoraba Como todo nuestro sufrimiento Alcanzaba Un punto en el que Ninguno de nosotros Puede aguantar más Así que alegra Encuentra consuelo En que pronto llegaremos El centro de este sufrimiento Y emergaremos el país hotel Si no puede descontrolar La gente con la lengua Y recubra los puntos Así está el mundo Papá te quiere Y Dios proveerá He incluido una bolsita De las galletas saladas Que tanto le gustan Asegúrate de dárselas Y dile que son regales de mi papá Claro compañero Bueno Mi preocupación principal ahora Es Una pila Creo Pero aún así Encontrar Empezamos Encontrar más pilas Más grandes Y más de todo ¡Hasta de puta! No sé No tengo que ir Ni que coño Este ha sido Yo solo Solo sé que voy a salir Corriendo pa'l carajo Y creo que lo tengo Aquí al lado Ufff Era por ahí Era por ahí Era por ahí Era por ahí Por lo menos ya sabemos Donde hay pilas Seguimos teniendo una A ver Hasta llegar a la ley Abrimos aquí Nos disparo Cojo pilas Cojo pilas Sabe corriendo Me da A ver Te voy a saber cómo Eh Cura Está bien No Acaba de dar un flechazo Que te cagas Si te Bueno A ver Seguía por aquí Aparece una alambra de espinos Por aquí cerca Vale Lo esquivo Una casa No Por ahí no Sigo por aquí Otra alambra de espinos Me lo pongo Vale Sigo Sigo Me va a disparar Me va a puto disparar ¡Fot! ¡Tío! ¿Eh? Cabrón Cabrón Y todo por comerme Alambra de espinos Tío Quita cera Para La tercera bala me cierra Ahora para la me cierra Ahora por aquí Para Pila Pila Vale Esta vez no consigue dar Corro 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 Todo lo posible En la esquina Sigo por aquí El tronco Sigo por aquí Por aquí Alambre de espinos Que no me mola ni un pelo Esta ahí Sigo por aquí Me acabo de perder Esta ahí Me doy una vuelta No sé Entro de la casa Cierro la puerta Seguro Por lo menos Creo Que no sabe Que estamos aquí Creo Pero tío No te comas Los putos alambres Subnormal Que eres Subnormal Le estoy dando Que a esa gallina Va a ser ¿Qué p... Paso de puto Acaso Tío Ay Dios 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 porra el maldito cabrón porra el maldito cabrón Dios, ¿por qué me están poniendo tan difícil este puto episodio, tío? En serio Que ya, esto es un puto vacilo Yo creo que voy a intentar llegar a la casa aquella Y insultármela con mi puerta Esta misma Pero cómo sabe que está aquí Yo no entiendo nada No entiendo nada ¡Suscríbete! 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 en ACG. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero corre, pero corre, idiota! ¡Corre, idiota! ¡Corre, idiota! ¡Corre, idiota! Mi corazón está sufriendo con este juego, tío. Si ves que no termino la serie es porque grabando me dio... una convulsión para la hostia. ¡Ah, que me está disparando! ¡Qué puta risa! ¡Corre! ¡Corre, no miras atrás! Vale, ven, ven. ¿Qué haces? ¡Uuuh! ¡Nos tiene enfiladísimo! ¡Y no sé cómo! ¡Venga! 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 Sí, me estás tocando la polla, ¿eh? Este tío nos hace quitarnos vendas, pero vamos, alto. Por lo menos tengo un par de pilitas, pero no tengo ninguno. Tocatelo. Ni un respiro me dan, tío, en este episodio. Ay, qué, 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 qué madre mía. No puede ser, no puede ser. Me acaban de enterrarme. Me acaban de meter una cura toda. ¡Vamos! 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 ¿Qué es el proyecto para mí? ¿Qué hambre de ver si consigues salir de aquí algún día? Va a quedar más tocado que los que unieron de bien nájoles ¿Tengo la caja? Sí, tengo la caja. No sé muy bien qué estoy haciendo. Está fuerte el joder. Me quitaron ahora de la cámara, ¿no? Se me dijo que tenía que grabar no sé qué ruido. No sé qué ruido. Y listo. No sé qué ruido. No sé qué ruido. No sé qué ruido. No sé qué ruido. No sé muy bien qué estoy grabando. Como no te despreces a ganar el poder de esta. Sí, vale, que esta piel es tuya ¿Qué pasa? ¿Dónde el coño tengo que ir? ¿Dónde el coño es que yo? Yo solo sigo... Espera, capaz que estoy yendo en círculos y no lo sé Estoy de risa Creo que estoy yendo en círculos Estoy yendo en círculos, tío Estoy muy bien, amo. No hay que ir, no hay que ir No hay que ir. No hay que ir. No me agrae Vamos a follar Por aquí no había estado Encontrarse una, dos ventas, estaría ya Que flip Regocijados, agostados, aquellos que sufrís las empollas y las llagas Aquellos cuyo sexo se re quebraja y llora Aquellos cuyo bautismo llega a lomos de un burro con forma de hombre Ese bautismo que recibiste como niños es como herramienta de un hombre Y por tanto sois de los más queridos por el profeta Sullivan Y no te le dijo a Ler, que haces en tu miseria Y Ler dijo, deseo de las cosas que vio el nuevo Ezequiel Y Noct dijo, sí, pero tu mente es demasiado estrecha para recibir el mensaje del Señor Y se te partiría Entonces cuando te penetraste, tan solo debes creer en tu salvación Ler, sí, creo todas las palabras de mi padre Y ahora, aleluya, como me ama, estás donde sí, podrás ver todas esas cosas que has pensado Veo los cielos abiertos, veo el humo subir hacia los cielos Veo una nube de insectos cae en su nombre Adulto pero vivo Es algo bello y hermoso, por encima incluso la vida es una mujer Y yo miré y de nuevo vi al redentor de los agostados de quienes había hablado a Ezequiel Y Ezequiel habló de nuevo a Ler diciendo Mira, el Cordero guía a los hijos de pollas enfermos y úteros infectados Y yo veo a las multitudes enfermas y a quienes inspiran con demonios y espíritus espías Que serían curados por el poder del Cordero de Dios Y yo, Ler, vi como la elevaron Lo elevaron a la cruz y lo mataron por aquellos cuyo pecado los llevaron a los oscuros Y mientras esté colgado habrá abundancia de leche y vino Así como mantequilla y licor Estilado, todo el mundo comerá de lo que quede en la tierra Y proclamará la gloria de Ler Quien les guió hacia la salvación Y cuando entregue el espíritu y su carne inmaculada vuelve del árbol Lo liberarán de la espina y lo enterrarán con asadón en la tierra O sea, está diciendo lo que nos está pasando Y los gastados dirán, tenemos miedo y somos miserables Puesto que nuestras personas están devastadas por pecado Así que el doloroso de él los guiará con la lengua y el látigo y la polla Y les recordarán, no es gran cosa agotar los hombres Pero también agotaréis a mi Dios Y ellos proclamarán la gloria de Ler Quien los llevará hacia la salvación Y el Mesías agostado se alzará de la tumba Vencerá la enfermedad y conquistará la muerte Y los espíritus lo llamarán en Manuel Y el Mesías agostado dirá, esta es mi carne Comedla y seré curada, quien consuma mi carne Y tendrá la vida eterna Y las proclamarán la gloria de Ler Quien los guiará hacia la salvación El Ler ese me tiene hasta los pan Hablando claro ya y conciso Hasta más que tirarme las flechas Como si fuera aquí yo me voy a perder Vale Compañeritos Te has quedado colgado Lo que llevo un rato sin ver son venda ¿Cuántas piernas hay? Las cinco piernas creo que tenemos Lo que llevo un rato sin ver son venda Pero es que no Por el tío ese disparándome No, 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 viene Vamos a estar acá Por el tío ese disparándome Viene por aquí así que no O al revés No, estoy confundido tío Por ahí viene yo Y no No, 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 no Pero desde el minuto 0 tardí Bien Bien Y me acompaño Ah. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea, pero la necesito para subir al cielo. Si este abo targado es el kill, no te da más cuerda, bájame y usa la de nuevo. Yo creo que no la volveré a necesitar. Vamos a tener que bajar por aquí más adelante, porque no está señalando un plan como que lo vamos a usar. Así que necesitan cuerda. Cuerda. La cual... Imagino que tendré que coger del tío que se acaba de colgar. O cuerda en general, la cuerda que encuentre... ...puedo usar esta. No. Uy, uy, uy. Poco punta. Poco parece que hay nada que me tereza. Tire. Tila, tila. Compañero, compañero. Ehm, vale. Creo que saque Fakim, perdón. Y no mira... ...como hacía el gran Will Irrazie. Que voy a hacer?! así agachadito, relajada y... y me acaban de ver que vas a enterrar tu... que eres un machang te doy a la fuga así con la misma y... te quedas loquisimo esta detrás mio, verdad? que eres un machang que eres un machang que eres un machang que eres un machang corre un hijo hijo de puta pero tio si quieres correr eres un puto vago eres un puto vago corre eres un puto vago tio osea, si te estan imparando porre tio, corre en que puta cabeza cabe? eh... madre que te pario, hermano mira donde me ponen encima para... pezare no lo tendria yo en dificultad... no lo tendria yo en dificultad... demoniaca por lo menos como minimo lo peor es que el tio de las flechas no se sabe donde coño esta y me ve y me ve y me ve y no se como y me ve y ahora me aparece aqui el colega y me mata que coño es lo que tengo que hacer? colega me lo explico? hay un cuento de aquel tio este sale de ahi de ahi pues voy no punchan 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 ee ee y nada que no basta es que esto es la polla Esto es la pollisima, ahora si que no se que coño tengo que hacer Realmente no tengo ni puta idea de que se haga Porque haga lo que haga, estoy muerto, es que es ir para allí y me ve Y aquí no puedo entrar Espera que ya tengo la cuerda Joder, que sucia me acabas de hacer tío Me acabas de hacer una sucia Increible Vale, pues se tiró para allí corriendo Bueno, por lo menos me di cuenta Ah, yo voy a seguir corriendo hasta que este hombre se acabe La cosa es que no me acuerdo muy bien donde estaba el sitio Pero bueno Yo sigo corriendo y hasta ahora No me vayas No me vayas Vale, 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 vale ¿Qué dice? No me vayas Pon la cuerda, pon la cuerda Que entran niño, que entran No me vayas Que caras No me vayas Yo sabía que pudiera Me subíte los cuantos Hijo de puta Hijo de puta Mira que me ha tocado los cojones Le he cortado la cabeza y me lo llevo y me lo he ponido en mi casa A ver aquí lo he Eso Bueno yo creo que lo voy a ir dejando por aquí porque el episodio de hoy fijo que va a llegar a la hora por lo menos Y es más que nada porque el jueves no subí aulas por problemas personales que no No me llegó, o sea eran las de y pico de la noche que es la hora que suelo subirlo Lo había editado con el renderizado, tardaba dos o tres horas y como que Entonces el episodio de hoy ya equivale al jueves y a hoy viernes Que lo estoy hablando por la mañana para que lo tengáis más tarde Así que nada pero eso seguramente no estarán 60 a no ser Al igual o uno o el GTA o el aula lo subo a 60 FPS uno de los dos Si me da tiempo los dos pero no os sorprendáis si no veis ninguna 60 FPS si no es simplemente 1080 Porque hoy me dio justo de tiempo y tengo muchas cosas que hacer pero bueno Tengo más de universidad, orlas y movidas que hay ahora Me voy de fin de semana entonces No se puede estar en todos lados Así que nada como siempre espero que os estén gustando los vídeos Que os suscribáis si no lo estáis y nada que le deis like si están gustando Le deis like si no, comentad alguna cosilla Tengo que ir pensando ya cuando termine el aula que me quedarán 4 episodios 5 como muchísimo Yo creo que termino la semana que viene con el aula y después tengo que ir pensando ya un juego así para ir jugándolo Incluso una saga así que... Nah ahí lo dejo caer así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Tien Me he entrado en el mago en un ranking más sin un pali Fue el video en el que va Uff Gracias por ver el video.